¡Suscríbete al canal! Se estrena ahora a finales de noviembre y pasamos de un matrimonio a una relación pornográfica, cosa que no está mal. Y parece que se conocen de toda la vida, tío, por lo que pasan... Actuando, si vos... Y además algo para destacar... Y eso es mérito de Javier Dolte también, que es un director extraordinario. Mientras están peleando en Mar del Plata, Córdoba y todo eso por el tema del público y que no hay gente, sala completamente llena un día jueves. Jueves ayer, sí. La gente sobre el final aplaudiendo de pie, pero llena, ¿eh? No sé cuántas butacas, más de 500 tiene la sala de nuestra. 500, 20, sí. ¿520? ¿Y le está pasando eso todos los días?